Mi corazón es bello. El día de hoy, mire, antes de decir el horóscopo, primero quiero decir un tema importante. Los bendigo a todos. Los bendigo, los limpios, los curos de mi corazón con mi alma. Porque a pesar de que no he tenido tiempo para ser el horóscopo, han tenido la paciencia de esperarme. Han tenido el gran esto de dejarme su mensajito, que si está pasando conmigo algo. Y mi problema no es ese, el problema es que está ocupada de mi corazón bello, de verdad. Los bendigo por esa gran, tengo una gran gratitud, toda la gente de TikTok, la gente de Facebook, la gente que no. Porque yo todo lo que grabo en TikTok, lo comparto de cortesía con las demás redes sociales. ¿No? Entonces, yo, porque yo acá grabo mis videos, todos. Y yo soy muy feliz, muy feliz de estar acá con ustedes y siempre tener el apoyo y los buenos comentarios de ustedes. Yo voy a tratar, de verdad, de que un día como sea, porque siempre pasa algo, ya, y le pasa un imprevisto y no lo logro grabar. Reserva, es que acá el inconveniente es que reservan el día, la hora. Primero hacen la reserva, coordinamos el día y el horario, ya sea con Perú, con los diferentes países extranjeros. Y el horario es el que cambia, ¿entiendes? Entonces, cuando ya está reservado, ya está coordinado, agendado, y a veces pasan emergencias, porque yo dije, a las personas que ya están, les voy a dar mi número de emergencia, que es otro número. De los dos números que yo tengo, por ejemplo, más 51, 9, 9, 9, 6, 4, 5, 8, 39, más 5, 1, 9, 6, 8, 3, 5, 4, 0, 21, yo tengo otro número de emergencia y otro número personal. Entonces, solamente para mis casos personales, de mi familia, ¿no? Y otro para mis clientes de emergencia, ¿no? Entonces, cuando ya llama la emergencia, yo tengo que acudir a ese lado de ahí y dejar de hacer lo que tengo que hacer. O lo que tenía que planeado hacer, porque es un paraíso, se llama emergencia. Yo estoy, yo digo nosotros, pero en realidad es como que tengo que hacer de varias cosas. La psicóloga, la médium, la vidente, la que hace los trabajos, los rituales, porque yo los hago, ¿ya? Y tengo el apoyo, gracias a Dios, de mi hermano que me ayuda en movilizar, gracias a mis cosas, me apoya bastante, ¿no? Entonces, gracias a Dios, porque somos nosotros, somos un grupo, ¿no? Un grupo de dos que hacemos trabajo de cinco, de seis, de ocho personas, pero solamente somos los dos. Entonces, no tengo más apoyo. No hay otra persona que pueda decir que, ¿sabes qué? Yo le apoyo, le hago el trabajo a mí, a Miriam Yareke 5, a Miriam Sibiriente Medio, porque yo soy conocida como Miriam Sibiriente Medio, y yo soy Miriam Agoya Yareke Votado. Tal cual como están acá en mis redes sociales, yo doy mi lacada, yo soy la que pongo la responsabilidad de todos mis trabajos que yo hago. Entonces, yo quisiera, yo con el alma, corazón y vida, a veces quiero subir los horóscopos, tantos, ¿verdad? En la fecha adecuada. Un día una chica me contestó, no, porque tú mientes. No es porque yo mienta, hija. Si estoy ya, tengo que ser responsable. Reservaron el día, la hora. Y a veces tengo que estar coordinando, por favor, si no cambia, si usted cambia el horario, ya cambia el horario de todo, ¿no? Y así. Y es eso, eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando y es eso. Entonces, con el mismo corazón, yo verdad que los bendigo. Oro por todos ustedes, porque en mis oraciones, en cada cosa, yo pido siempre por todas las personas que me siguen, por la humanidad, por el mundo, por la salud, tanto, y botar todas las energías negativas, ¿no? Estén pendientes. A veces pongo mis videos de relax un rato, porque también necesito relajarme un rato. Ya, yo soy muy poco de compartir con mucho, con reunirme con muchas personas. Yo mismo aconsejo al contrario de que cuando veamos personas con mucha energía negativa, no contaminarnos. Yo, verdad, yo cuando veo algo que no me agrada, algo que no me gusta, yo distancio. Y cuando me sorprenden también, porque me han sorprendido personas que pensaban que eran mis amigas. Pensaba que eran mis amigas, mis amigas. Y eso me pasó hace mucho. Y yo iba desligándome, sacando gente, sacando gente. Y ya, pues, como se seguía diciendo. Entonces, yo estaba yo, en esta situación, yo vivo muy agradecida. Y espero hoy día, espero hoy día grabar el horóscopo. Es verdad, espero que sea tarde grabar el horóscopo. Ya, de una vez, pero ya hacerlo ya, pues, no tan cortito. No hasta el 30 de abril, sería ya hasta el 5 de mayo. ¿No? Porque de verdad, yo, chicas, yo subo video. A mí me reservan consultas. Ahí trabajan en el TikTok, ¿no? Yo subo video. A mí lo que me pide TikTok, por ejemplo, que haga likes, ¿no? Y tengo que hacer likes. Pero yo no tengo, yo hago likes haciendo la publicidad al horóscopo. ¿Entienden? Haciéndole publicidad al horóscopo, por ejemplo, cómo es las energías que van a afectar a cada sinuso de acá. Y acuerda las fechas que voy a hacer. Por ejemplo, va a ser hasta el 5 de... Por ejemplo, es decir, vamos por decir, del 21 de abril al 5 de mayo. Y ahí yo tengo que hacer el like, haciéndole las energías que van a afectar. Del 21 de abril al 5 de mayo van las energías de Tauro que van a afectar. Al día siguiente tengo que hacer otro like, donde tengo que decir, por numerología, cómo va a ser cada día, para todas las personas a nivel mundial, cómo va a ser el 21 de abril, el 22 de abril, afectando un año 8, con un mes 4. Y así, sumando los días, cómo van a ser. Porque eso va a apoyarte. Y decir las limpiezas que van a ser, los rituales que van a ir. De acuerdo. Y ya todos saben que a partir del 20, de cada mes, al 29, todos saben, yo les he dicho, que tienen que limpiarse con limón o agujero. Hay mucha rivalidad y competencia. Y no están viendo que cada vez hay más rivalidad y competencia. Porque hay mucha gente que ha quedado desempleada. Y tienen que ver cómo van a salir. Así en las redes sociales. Las tiendas están vacías. Hay algunas que sí, hay otras que no. Entonces, ¿qué les queda? Tienen que vender por redes sociales. Y igual, las redes sociales también van a estar. Van a haber bastante evidentes, van a haber medios. Pero van a haber gente que vende mercadería, al por mayor, al por menor. Todo eso. Pero cada uno va a prevalecer. ¿Qué es lo que va a prevalecer? Lo que tú seas responsable. Ser auténtico. Porque puede haber varios, pero único habrán por lo que tú eres, por tu esencia y por lo como trabajas. Esos solamente van a prevalecer. Porque los demás serán debut y despedida. Igual, en la mercadería que van a ir comprando, mucha gente va a salir. Pero va a prevalecer el que sea más responsable, el que dé una mejor mercadería, mejores costos. Todo eso. Cada uno va a ver de acuerdo a su criterio y va a elegir. ¿Entiendes? Pero lo que va a prevalecer siempre, en cada servicio que uno brinda, es lo que tú das lo mejor de ti. Y que tienes que renovar lo mejor de ti. Siempre tienes que dar lo mejor de ti. Lo mejor de ti siempre tiene que dar. Y eso es lo que va a influenciar y lo que va a determinar en cada persona. ¿Me entiendes? Entonces, dicho esto, les deseo un fin de semana bendecido. Y no se pierdan mis horóscopos, mis predicciones. Y la que quiere su consulta privada, como siempre, ya saben, a los teléfonos que tienen que ubicarme. Al más 51999645839. Al más 51968354021. Y en mi mismo perfil sale mi teléfono también. Y las redes sociales donde yo, como cortesía, lo comparto. Espero hoy día, con todo el amor y todo el corazón y mi alma, ¿no? En el nombre de Dios. Y si se me lo permite Él, lo más sagrado que hay, ¿no? Entonces, hoy estamos grabando, aunque sea tarde, los videos. ¿Me entiendes? Si lo permite Él. Porque después otra cosa no hay. ¿Entiendes? Mis corazones, los quiero mucho. Los espero.